Bienvenido a Euroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el portal del alumno podrás ver información totalmente gratuita acerca de ofertas de empleo y prácticas, y otras de interés sobre tu curso. En el apartado de mi cuenta, puedes ver los datos pertenecientes a tu cuenta como alumno. En el campus virtual accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro equipo de documentos, mediante chat, Skype, email o a través del teléfono 958 050 200, e incluso introducir el contenido a otros idiomas. En el apartado de USA de empleo podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra agencia de colocación.